El coche que les traemos esta semana a nuestra rueda del confidencial es el Nissan X-Drive. Es un vehículo muy amplio, con un habitáculo en el que se puede elegir entre 7 plazas o 5 plazas y un gran maletero. Quizá la mayor pegada que tiene este coche es que solo ofrece dos motorizaciones diferentes, un diésel de 130 caballos que resulta bastante eficiente pero un poco ruidoso y un motor de gasolina con turbo de 163 caballos que es quizá la opción más interesante. La caja de cambios funciona muy bien, es de 6 marchas y se ofrece como opcional una caja automática de tipo CVT de variador constante. Quizá la mejor baza de este X-Drive es su amplio habitáculo en el que se pueden dar cabida a 7 plazas y en el que las dos plazas traseras se ocultan bajo el suelo del maletero. Este coche lleva todo tipo de sistemas de ayuda a la conducción, incluidos en lo que Nissan llama el escudo de protección. Este Nissan X-Trail es una muy buena alternativa para aquellas personas que busquen un todocamino de 7 plazas y con un habitáculo realmente amplio.